¿Cuáles son las puertas giratorias que se utilizan en algunos edificios para que la gente pueda ingresar y salir? Pero hay otras puertas giratorias de las que quizás no haya escuchado hablar. Se trata de un concepto desarrollado para ilustrar como metáfora el movimiento de funcionarios que ocupan puestos claves en instituciones de gobierno hacia la planilla de grandes corporaciones y viceversa. Toda empresa desarrolla estrategias para evitar legislación o políticas públicas que le afecten. Esto es particularmente cierto en la industria alimentaria, de la salud y de productos como el alcohol, el tabaco y la llamada comida chatarra. Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que usted tiene una posición de influencia en una institución encargada de supervisar las empresas de telecomunicaciones. Supongamos ahora que desde su función usted benefició a las industrias que pretendía regular. Posteriormente, cuando usted deja el puesto en el gobierno, alguna de estas grandes empresas lo contrata como una forma de premiarlo y, de paso, logra obtener información sensible sobre el funcionamiento del gobierno, así como contactos que favorezcan los intereses económicos de la compañía. Las puertas giratorias se utilizan en todo el mundo, aunque en algunos países existe legislación para regular esta práctica. ¿Cómo andarán esas puertas giratorias en Costa Rica? Si prestamos atención a cómo se mueven las fichas de este ajedrez político-empresarial, a lo mejor y nos llevamos una que otra sorpresa. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida.